Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro Reyes. Sinceramente estoy algo triste, porque ya mañana abandono México, pero para el último vídeo estoy aquí con un crack de cracks, Samael González. Él es experto en desarrollo humano y liderazgo, y no en seducción, no os confundáis, aunque mucho de lo que enseña tiene que ver con la seducción. Samael, un placer tenerte por aquí. El placer es mío, la verdad es que estoy feliz de que hayas venido a México, y más feliz de poder grabar contigo, pero me encantaría compartirles por qué salió este vídeo, porque hoy en la mañana desayunábamos Álvaro y yo, y mientras estábamos compartiendo, estábamos platicando de un montón de cosas, y dijimos, tenemos que hacer un vídeo, porque esto la gente lo tiene que saber, y nada, simplemente queremos compartirle este vídeo. Es cierto que muchas veces, tanto hombres como mujeres, estamos continuamente quejándonos, Samael, de que no atraemos a la persona correcta. Y después de una mala relación, viene otra mala relación, y otra mala relación, y cuando lo analizamos, decimos, si es que son exactamente el mismo tipo de hombres o de mujeres los que hemos atraído a nuestra vida, y es justo lo que no queremos. Creemos, el universo siempre te está poniendo delante a la persona perfecta para evolucionar, pero hay veces que nosotros no queremos aprender, creemos que los problemas que vemos en el resto de personas son de nosotros, y que no pertenecen a nosotros mismos. Sin embargo, un mensaje muy claro que queremos compartir con vosotros en este vídeo, es que todo lo que ves en la otra persona, tanto positivo como negativo, también pertenece a ti, y por eso eres capaz de verlo. Samael da unos cursos preciosos de desarrollo personal, los cuales explica exactamente la ley del espejo, y cómo nosotros siempre reflejamos todas nuestras actitudes, y todas las cosas que tenemos reprimidas en nosotros, en la otra persona. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre esto? Claro, porque al final de cuentas, a mí me encanta platicar contigo de todos estos temas, porque yo creo que al final, la seducción viene siendo un trabajo personal. Y justo hablábamos y decíamos, a ver, entre mejor quieras ser con las mujeres, más desarrollo personal vas a tener que tener. Entonces, entre más tengas trabajado tus heridas internas emocionales, como tu miedo al rechazo, tu miedo a fracasar, tu miedo a que las cosas salgan de control, entre más tú trabajes esa parte, más vas a poder aportarle, en este caso, a las mujeres en tu vida. Entonces, toda la gente quiere tener a una mujer preciosa a un lado, o a la mujer de sueños a un lado. Sí, pero para eso primero tienes que empezar a trabajar contigo, en cómo tú vas a poder aportarle a esa mujer algo de manera impresionante. Y he escuchado muchas veces, y es una creencia impresionante en los hombres, que dicen, sí, si tienes dinero y coches y esto y lo otro, vas a tener más mujeres. Puede que sí, pero también yo estoy seguro que hay otra creencia. Entre más trabajo personal tengas, también se abre una posibilidad enorme de tener muchas mujeres en tu vida, porque trabajo personal significa darle un lugar donde esta persona o esta mujer se sienta escuchada, valorada, y las mujeres no buscan a un hombre falso, sino buscan a un hombre real, y los hombres lo que terminan haciendo muchas veces es ocultar todos sus errores, en vez de ver que esos errores son parte de tu vida y de tu historia, y esa mujer quiere conocer tu vida y tu historia real, no un maniquí que solamente viene y muestra algo, porque todo lo que es falso se termina cayendo. Claro, algo que yo digo también es, todo depende de cómo atraigas a la otra persona. Tú bien dices, la gente tiene la creencia de que solamente voy a atraer a la persona si tengo un buen físico, si tengo dinero, si soy un hombre popular, pero si eres inseguro, por mucho que tengas, vas a acabar atrayendo a lo que eres, a una mujer insegura. Al final, todos atraemos en base a nuestro nivel de confianza. Si tú quieres a una mujer que confíe en ella misma, que te escuche, que te respete, que no te manipule, que te dé libertad, para eso tú primero tienes que confiar en ti mismo. Por eso, si estás atrayendo a mujeres o a hombres inseguros a tu vida, puede ser que si se repite ese patrón es porque tú también lo eres. Entonces, aprovecha cada relación como una forma de conocerte más a ti mismo. Yo, por ejemplo, tuve una muy mala relación. Fue bonita, pero acabó mal. Eso sí, aprendí lo que jamás había aprendido ahí en esa relación. Y me di cuenta yo de cómo verdaderamente era. Porque por un lado tenemos nuestro ego y por otro lado tenemos nuestra parte reprimida. El ego es lo que es socialmente aceptado. Y es lo que nosotros mostramos en la sociedad. Soy una persona que he visto bien, me comunico bien, soy respetuoso, X. Pero luego, cuando tú estás en tu casa, ahí es cuando verdaderamente se muestra quién eres tú. Y por mucho que niegues quién eres, si lo resistes, vas a seguir persistiendo y vas a seguir atrayendo a ese tipo de personas. Entonces, a mí la seducción me parece preciosa. ¿Por qué? Porque la seducción implica también la posibilidad de conocerse a uno mismo a través de la otra persona. Y cuando tú eres capaz de recibir tu propio feedback a través de la otra persona y lo aceptas y lo haces tuyo y eres responsable, es cuando vas a empezar a transformarte. Porque al final, el universo es muy sabio y siempre nos pone a la persona adecuada para darnos cuenta de quiénes somos e incluso nos hace daño, nos pone la zancadilla y nos caemos para darnos cuenta nosotros mismos de en qué tenemos que mejorar. Pero si no aprovechamos esta oportunidad, esto se va a seguir repitiendo una y otra y otra vez hasta que al final digamos, joder, ¿por qué soy tan malo para las relaciones? No, aprovecha que te vas a caer una vez para aprender de qué manera lo puedes hacer mejor la siguiente vez. E incluso date cuenta y escribe qué tipo de persona me gustaría atraer a mi vida. Y una vez que tú sepas el tipo de persona que quieres atraer, entonces pregúntate y para eso, ¿qué persona tengo que ser yo? Y trabaja sobre tu ser, pero deja de trabajar sobre el hacer, deja de trabajar sobre el tener, empieza a trabajar desde tu ser, qué tipo de persona eres. Cuando tú empieces a trabajar de esa manera, todas las personas que atraigas a tu vida van a ser atracción instantánea, o sea, es que va a ser inevitable que vengan a tu vida, es que no vas a tener ni qué buscarlas, directamente se te van a acercar. Y es algo brutal, yo esto lo hablaba contigo, pero el otro día también lo hablaba con otra persona y es inevitable como cuando te transformas, de repente todo tu entorno cambia, sin tú hacer ningún esfuerzo. Claro, la seducción muchas veces se basa en que tú tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto, y sí, vas a tener resultados, pero ¿con qué tipo de persona estás teniendo resultados? O incluso, las personas que te gustan, ¿cuánto tiempo duran a tu lado? Muy poco, es una relación efímera. Sin embargo, cuando tú te transformas, el resto de personas que atraes son idénticas a lo que eres y la relación se basa en la honestidad, la relación además es real y esa persona dura durante mucho tiempo. Con lo cual, trabaja en ti, porque cuanto más trabajes en ti, más poderoso y más valioso vas a ser. ¿Qué opinas de esto, Sama? Sí, porque justo puedo también entender, hay gente que está como captando lo que estamos diciendo, pero hay otra parte que dice, ay, es obvio que no. Porque siempre hay como una resistencia a decir, ¿cómo que yo tengo que ver con tal persona? Y entonces la apuntamos y nos peleamos y nos enojamos. Pero a ver, sí, siempre. Escucha esto, es una verdad absoluta para mí. Siempre, sea cual sea la relación que hayas tenido, siempre tiene que ver algo contigo. Y si tu ego no te deja verlo todavía, estás cerrándote a ese espacio de crecimiento que Álvaro está hablando. Entonces, no, no, esto no es una pelea para ver quién tiene la razón, sino estamos abriendo un punto de vista que a nosotros nos ha funcionado y queremos compartirlo. Y la primer, primer paso para estar dispuesto a transformarte se requiere humildad, dejar caer a tu ego y estar dispuesto a que, porque tu ego quiere pelear. No es cierto Álvaro, no es cierto Samael, usted no sirve o no sé. Entonces, es completamente irreal lo que están diciendo, pero si realmente dejas de lado todo eso, nosotros no tenemos una intención ni de hacer enojar a alguien, ni mucho menos, sino nuestra intención es que la gente consiga un desarrollo humano mucho más profundo, porque de esta manera vamos a poder tener una sociedad mucho más constructiva y de valor allá afuera. Al final, cuanto más crezcas tú como persona, más atractivo vas a ser para el resto de personas. Entonces, aprovecha todas las oportunidades que te está dando la vida para evolucionar, porque si no, estás perdiendo el tiempo. Si no, vas a seguir repitiendo errores una vez y otra vez. Y tú, estoy seguro de que estás harto de que siempre se siga repitiendo el mismo patrón. Nosotros ahora mismo te estamos dando realmente la solución. Aprende de lo que ves, porque todo lo que ves y todo lo que te resuena es parte tuyo. Entonces, empieza a aceptar como eres, porque una vez que te quieras tal y como eres, va a ser cuando puedas trascender y va a ser cuando puedas evolucionar. Mientras tú sigas diciendo, ¡joder! ¡Es que me están mintiendo! Pero, hasta que tú no te des cuenta de que eso es algo que tú has creado y has alimentado, no vas a poder transformarte. Y vas a seguir repitiendo exactamente el mismo patrón. Entonces, tú por ejemplo, Samael, ¿cuál es la solución general que le podrías dar a la gente para que empiecen a atraer a personas adecuadas a su vida? Primero que nada, convertirte tú en esa persona. O sea, toda la gente, por ejemplo, quiere una persona que sea súper espléndida, generosa con nosotros. Bueno, ¿por qué tú no lo eres? ¿Qué te gustaría que te dieran? Sal y dalo. Pero no, se me hace completamente incongruente que te gustaría tener un amigo así, una pareja así, si no estás dispuesto a darlo. En mi percepción, estás rompiendo con una energía. O sea, es como completamente incongruente. Entonces, primer punto, desde mi percepción, es haz o sé el tipo de persona que te gustaría tener en tu vida. Toma una o dos acciones. Y no solo hablo de cuestión de mujeres o de seducción, sino yo creo que aplica para todos los ámbitos de tu vida. Llámese relaciones de trabajo, de negocios, de relaciones de pareja como tal, de amistades. O sea, entre más demos a la gente, lo que sea, no hablo económicamente, sino económicamente, escucha a nuestros amigos, a nuestra familia, un pequeño detalle, escribirles te quiero, eres importante para mí por WhatsApp, mandarles una foto importante, lo que sea. Entre más demos, yo creo que más estamos preparados para recibir el tipo de relaciones que buscas en tu vida. Entonces, si tú no estás recibiendo lo que quieres, tienes que empezar a revisar qué es lo que no estás dando, que te está cerrando a la vida misma. De hecho, hace poco leí un libro de economía que me encantó y la economía solamente se mantiene de esta manera. Si yo soy una empresa, yo le pago a mi empleado, es un ejemplo, y el empleado requiere salir y gastar ese dinero, en este caso. Y eso es lo que mantiene una economía estable, ¿no? Entonces, yo creo que es igual en la vida de todo. Para que algo sea estable, requieres dar, darme, dar, darme. Y es como un juego que todos conocen que se llama ganar, ganar. Pero cuando yo doy y tú no das, entonces se rompe la economía, se rompe la relación. Porque entonces yo me siento como mal, ¿no? Entonces, creo que es importante, el primer paso, una de las soluciones sería sal y da algo. Ya, ahora. Da lo que te gustaría recibir primero. Exacto, pero sobre todo, hay muchas veces que la gente se confunde porque muchas veces quieres ser lo que la sociedad quiere que él sea o que ella sea. Entonces, no realmente piensa en un mundo donde no existiesen reglas, donde pudieses tenerlo todo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué tipo de relación te gustaría tener? ¿Te gustaría tener hijos? ¿No te gustaría tener hijos? Imagínate una vida perfecta para ti, no para el resto, sino para ti. Entonces, una vez que tú sepas exactamente bajo qué términos y condiciones, qué tipo de relaciones quieres tener, entonces empieza a operar desde esa manera. La mayoría de la gente vive confundida porque quiere ser como está bien, pero es que qué está bien y qué está mal. Al final, solamente tienes una vida para vivir. Entonces, empieza a vivir ahora. No esperes, piensa cuál es mi vida perfecta y qué es lo que yo quiero crear, causar o generar en la vida. Cómo quiero ser recordado. Y entonces, una vez que lo sepas, para empezar a ser, empieza a dar eso que a ti te gustaría recibir. Y deja de exigir, porque las únicas personas que son capaces de tener éxito son las que son abundantes. Son las que son capaces de dar sin pedir nada a cambio. Si viene algo, genial, oye, pero si no lo recibo, no pasa absolutamente nada. Porque aquí, el que más gana en esta vida es el que da, porque es el que ya está completo. El que está todo el rato exigiendo es justamente el único que repele a todas las personas en su vida. Lo más seguro es que tú siempre, en una relación, estás demandando lo que tú no das. Yo quiero cariño, pero yo no doy ese cariño. Yo quiero respeto, pero no respeto una mierda. Yo no quiero que me controlen, pero estoy controlando todo el rato. Y tú realmente te quejas luego de que tu pareja esté haciendo justamente lo que tú haces desde el principio. Y tu propia mierda explota en tu cara, porque es algo que tú has creado. Entonces, date cuenta de que la mayoría de veces que no estás atrayendo a la persona adecuada es porque tú estás dando, por así decirlo, justamente lo que no te gustaría recibir. Cuando empieces a dar a la otra persona lo que sí que te gustaría recibir, es cuando te vas a transformar, cuando tu mente va a operar desde otro modo y cuando esas personas, de manera automática, se van a acercar a tu vida. Así que creo que hemos compartido muchísima información, ¿no, Sama? Demasiado. Yo creo que es súper importante y valioso lo que estás compartiendo, lo que estamos diciendo. Así que nos encantaría que, si les gusta, comenten por ahí. Y bueno, nada, encantado de estar por aquí. Un placer, Sama. Y que sepáis, que sepáis, alguna reflexión que también hemos tenido, Samel y yo, es que la mayoría de escuelas de seducción, siempre que están trabajando, se centran en el hacer, 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 para tener. Y yo estoy trabajando desde hace dos años, de otra manera, yo estoy trabajando siempre desde el ser. Por eso mis alumnos, siempre que salen de mis talleres, salen con unas habilidades de atracción casi automáticas, pero queremos todavía impactar a mucha más gente y dejar claro el mensaje de que cuando tú eres lo que te gustaría recibir, entonces las cosas vienen de manera automática. Y por eso queremos hacer dentro de muy poco, en el año 2018, dentro de muy poco avisaremos las fechas, de que vamos a hacer talleres, por un lado, de tres días de transformación de juego interno y luego otros tres días de talleres de transformación de juego externo. Bueno, Samel, a partir de ahora, nos va a apoyar en Juega Tu Juego, a desarrollar ese juego interno y va a meter realmente a las personas en un estado de catarsis donde sean capaces de liberarse. Cuéntanos un poco más. Además de que en este último taller que estuvo aquí en la Ciudad de México, tuve el placer de estar con Álvaro y estuve trabajando con alguna gente y fue impresionante las confrontaciones, el coaching que tuvimos. Así es que eso es lo que queremos hacer, solamente meterle un desarrollo mucho más interno porque creemos que el quiebre requiere venir desde adentro y de adentro se expande hacia afuera. Entonces, el día de ayer y el sábado estuvimos trabajando y yo creo que la gente tuvo unos resultados increíbles aquí en la Ciudad de México y me encanta ver que la gente se esté transformando y ese es el punto. Y lo más bonito de todo es que mientras nosotros estamos trabajando y como experimentando nuevas cosas, también nosotros estamos viendo puntos porque al final, mira, para que el capte es todo lo que acabamos de hablar. Al final, el tipo de alumnos que tenemos, llamémosle así, alumnos entre comillas, porque no lo digo en un mal término, también tienen que ver algo con nosotros. Entonces, es súper bonito como a través de ellos, lo mismo que estamos haciendo ahora, nosotros nos vemos y nos vamos trabajando incluso nosotros. Y entonces, se arma todo un contexto de transformación porque es la nueva forma de aprender. Yo creo que la metodología esta de maestro-alumno y solamente el alumno aprende, el maestro ya está obsoleta. Si no, ahora el maestro también requiere ser alumno y el alumno sin darse cuenta es maestro y viceversa y se vuelve un contexto de aprendizaje para todos. Y por eso estamos acá, Álvaro y yo, porque nos apasiona la transformación, nos apasiona el aprendizaje. Y por eso, bueno, yo me quiero dedicar mucho tiempo a esto, sé que tú también, porque en cada taller que damos, en cada experiencia que vimos, estamos transformándonos todo el tiempo. Crecemos después de cada taller. Así es que, les queremos adelantar un poco que estamos haciendo unos entrenamientos, diseñándolos, y es un trabajo de varios meses que estamos haciendo ahora y que, bueno, ojalá después puedan disfrutar toda la gente. Porque para mí la seducción no es un juego de técnicas, es un juego de creencias. Cuando tú crees que te lo mereces, la atracción sucede de manera automática. La técnica es simplemente un complemento. Quien se crea que la técnica es un todo para seducir a la mujer, está confundido, porque solamente la está utilizando para manipular y en cuando ella perciba quién es verdaderamente esa persona, se va a alejar. Cuando tú realmente alineas las creencias que tú tienes con los resultados que quieres conseguir, todo empieza a suceder de manera natural, de manera auténtica, sin esfuerzo y duradero. Que al final, eso es justamente lo que queremos. Así que, muchas gracias por estar viendo este vídeo. Debajo, en la descripción, voy a dejar las redes sociales de Samael González, para que también podáis seguirle y seguir su contenido y aprender con él. Y nada, agradecerte que estés por aquí y agradecemos otro vídeo muy pronto. Ya nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Chao.